Mira mi compañero, vamos por acá. Tengo muchos competidores que llevan 20 años sin ir a ver a sus clientes y están en Madrid. Sin verlos. Y sin verlos. Los mejores empresarios gallegos se han ido fuera de hace muchos años. El talento, las personas con capacidad grande, en otras épocas que no es ahora se han ido fuera. Estos planes que hay ahora mismo de digitalización. El kit digital. El kit digital. ¿Eso qué es? El kit digital. Es una tontería a la hora de... O sea, quiero decir, le servirá de muchos a algunos. Nosotros lo hemos pedido para hacer una página web. Y yo esa página web no hacerla igual. A mí, yo lo siento. Pero es que hay gente que no tiene que tener una página web. Hay que entender que el autónomo, pues tienes un proyecto... O sea, es un trabajo, pero al final es un proyecto y los proyectos... Proyecto de vida. Exactamente. El emprendimiento, la última frontera. Estos son los viajes por el infinito mundo empresarial. Una misión constante, dedicada a la exploración de territorios desconocidos, a la persecución de los sueños, al descubrimiento de estrategias innovadoras y al desarrollo de visiones únicas, buscando alcanzar un futuro jamás conquistado donde, obligatoriamente, hay que tecnologizarse o morir. ¡Ey, tecnófilos! Bienvenidos al AVE de emprendimiento. Hoy ha venido a contarnos su vida emprendedora José Tocayo. No hay José malo, somos todos buenos. Dinos, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo soy José Llorente. Soy ingeniero técnico industrial de educación. Me dedico al mundo pericial, sobre todo. Tengo varias empresas, pero la actividad principal es la de peritaciones hacia las compañías aseguradoras y para particulares también, ¿no? Para tasaciones, por herencias o por ventas, etcétera, ¿no? Pero bueno, la actividad principal, como te digo, es peritaje de seguros, que somos esa figura que todo el mundo odia y que no le gusta nada. Peritaje de daños. Cuando tienen un siniestro en su casa o en su empresa y la compañía aseguradora te manda para que veas si corresponde pagarle, cuánto corresponde, etcétera. Y siempre hay discusiones con los que, es decir, los que pagan quieren pagar poco y los que cobran les parece poco lo que cobran. Sí, a ver, hay menos de las que parece, pero las que hay suenan mucho y al final pues es una figura que no te suele arreglar el problema, sino que tú entiendes que te corresponde el 100% siempre y cuando alguien te dice que te corresponde el 90% pues ya te está quitando algo. Nunca te estoy dando algo que no esperabas, sino que te estoy siempre quitando algo que... Seguramente lo pondrá en la póliza. Siempre lo pondrá. En la letra esa que es y todos somos incapaces de leer, ¿no? Bueno... Salvo con una lupa. Es un poco... Hay muchas cosas que son muy complicadas. Sincerate. No, es verdad, es verdad. O sea, es que te lo digo porque el problema está en que nadie lo lee. El problema es que es demasiada información, demasiada información innecesaria que nadie la lee. Pero si yo te traigo el papel ahora mismo y te digo, mira, lee este párrafo que hay aquí en la página 63 sobre la garantía de daños por agua, que es lo que a ti te ha pasado. La lees y la vas a entender igual que yo. El problema es que tú no vas a llegar a ella porque está en la página 63 y nunca te has leído ese papel gordito que son las condiciones generales y menos aún el pequeñito que son las condiciones generales. Es como los contratos en internet, ¿no? Es decir, sí, acepto, ha tomado por saco de periodos lost to the river, como decía el otro. Bueno, a ver, concepto tecnófilo, ¿vale? Cuando digo hey, tecnófilo es por algo. El tecnófilo, según Mirai, es una persona que sabe que la tecnología es la mejor herramienta para hacer las empresas más competitivas. ¿Aceptas? Totalmente. Totalmente. Entonces eres un tecnófilo. Bienvenido al club. Venga, pues tecnófilo, cuéntanos algo. Aquí, como en la presencia inestimable de Automan, que es el hombre resiliente, apuntamos aquí al leitmotiv de este pedazo de sujeto. Cuéntanos, venga, cuéntanos tu vida, siempre desde la vertiente emprendedora. Aquí nos basamos, lo que tratamos es de mejor o peor, en mi caso llevo muchos años, muchos más que tú, porque también soy mucho mayor que tú de edad. Cuéntanos por qué emprendiste, por qué no trabajaste por cuenta ajena, por qué decidiste un día ser dueño de tu futuro. Bueno, pues desde pequeño siempre fui muy inquieto a nivel profesional o laboral al principio, porque de profesional había poco, ya desde que tenía 16 años, pues he buscado la manera de buscarme la vida, incluso antes, pues con pequeños trabajos, de incluso lo típico de ventas de entradas de fiestas que hay por ahí, de fin de año, organizar alguna fiesta, alguna confirmación o fiestas de graduación de otros colegios, que estaban en el Oseo de Aguarda, que es un colegio público, pero bueno, los colegios privados pues siempre hacían sus fiestas, y me encargaba yo un poco de organizarlas para intentar estar en el mundo laboral y ver cómo era aquello, ¿no? Luego, bueno, pues empecé los estudios, la universidad, seguí trabajando en el sector de la hostelería, pues en la noche, en salas de fiestas, discotecas, de conciertos, y yo realmente, por relación familiar, ya sabía que quería terminar siendo perito. Yo empecé en esto por un tío mío que vive en Bilbao, que tenía un gabinete pericial, y sus hijos, que son mis primos, somos una familia pequeña, muy unida, entonces tenemos mucha relación, pues eran también peritos. De hecho, el hijo pequeño empezó un año y medio antes que yo, porque es la vida, la verdad es que nos separa. Entonces yo fui viendo cómo era el proceso de empezar ellos, y yo ya quería ser eso cuando estuve acabando la carrera. Entonces fue, antes ya de terminarla, justo cuando estaba con el proyecto final de, el trabajo final de la carrera, yo ya estaba en Bilbao viviendo, estuve un año allí en la casa de mis tíos, que me cogieron allí, para aprender el negocio, para ver cómo era. Y nada, pues acabé la carrera, vine para aquí, y empecé como una autónoma más, buscándome... Entonces naciste empresario. Sí. Es decir, lo mamaste en casa, en tu familia y... Sí, es cierto que en mi casa mi padre fue asalariado, mi madre ama de casa, pero después mi padre en su última etapa profesional sí que fue autónomo, y era algo que es que no concebía otra manera más bonita que ser dueño de tu presente y del futuro que esperas. ¿Y qué es para ti ser autónomo, si tuvieras que definirlo? Una lucha intensa, diaria, muy gratificante. ¿Y te arrepientes? No, para nada. ¿Te ha ido bien siempre? No. ¿Todavía no has fracasado? ¿Qué es el fracaso? Ya sabes que hay dos tipos de autónomos o empresarios, ¿no? Los que fracasan, han fracasado y los que van a fracasar. Fracasos yo creo que hay todos los días, otra cosa es el tamaño del fracaso y... No, hablo de arruinarte directamente. Arruinarme por ahora no, y espero que no toque pronto, vamos. Yo fui a la presentación aquí de un libro en Nordés, que por cierto aprovecho para decir que estamos en Nordés con un empresarial, el club del que yo y este señor fuimos socios promotores y que ahora es una realidad y cada vez que veo ahora mismo hay un evento en el salón de actos, luego un cóctel, es decir, estamos todo el día así, ¿no? Entonces aprovecho para decir eso que me parece muy importante. Y fui aquí a la presentación de un libro también aquí en Nordés de un chico que venía a hablarnos, presentaba un libro que costaba de cuatro partes y una de ellas, la última mínima y según él la más importante era el fracaso. Cuando miré, cuando vi su fecha de nacimiento, que venía del currículo mental y vi que había nacido en el 91, pues no pude otra cosa más que espetarle la pregunta, ¿y tú crees que tú has tenido tiempo de fracasar? Y dice, mira, así a calzón sacado y sin ánimo de lucro, como diría el otro, ¿no? Prepárate, eso no es un fracaso. Y el fracaso para él era que había hecho unas rondas de fin de atención y no había cogido pasta, no sé qué, que había tardado, eso no es el fracaso, el fracaso es distinto. Está claro, está claro. Bueno, ¿y tú crees que naciste en el mejor país para emprender? Pues estoy seguro de que no, pero la verdad que no conozco a otros. Pero, vamos, no me puedo imaginar que sean igual que este. No, peor o mejor. Tiene que ser mucho mejor. Mejor. No creo que todos, pero la cuna de emprendimiento está clara o que no es un país es como... Yo nunca he emprendido en otro país, pero por los datos que veo y por lo que cuentan, pues... España no es el mejor país para emprender. Es como aquella película, ¿no?, de dirigido Tarantino, ¿no? No es un país para viejos. Pues este no es un país para emprendedores, en mi opinión. Y Galicia, quizá... Hay muchas dificultades. No, Galicia quizá es todavía peor. Hay mucha... En Galicia yo creo que hay mucho ánimo, muchas ganas y solventamos las carencias, las infraestructuras y la distancia y todo esto con las ganas que hay, con la actitud que tienen los gallegos de emprendedora. O sea, yo me he encontrado en el sector en el que estoy yo, un montón de gallegos que tienen un negocio relacionado con la parte policial o con la parte reparadora o con la parte de tramitación. Bueno, diferentes partes que están dentro del sector en el que yo estoy asegurador, ¿no? Y siempre he llegado a esa conclusión de que las carencias que tenemos las hemos buscado, pues, compensar con mucho más intención, ¿no? Un ejemplo es, yo desde que empecé en este negocio no concebía no ir a visitar cada tres meses o así a mis clientes. Pues yo tengo muchos competidores que llevan 20 años sin ir a ver a sus clientes y están en Madrid. Sin verlos. Y sin verlos. Y yo iba cada tres meses cuando ir me suponía, era ya autónomo, pues dejar de facturar, al final un perito. Pero los peritos, aunque la gente piense en otras cosas, yo lo que cobro es de cada encargo que recibo y además cobro más cuanto más valoro y más pago. Un fijo más variable. Es un fijo mínimo, vamos a decir, pero luego realmente el variable se calcula en base a lo que yo he valorado y lo que voy a pagar al cliente, ¿no? Porque se presupone que un siniestro en el que yo pago a un cliente 20.000 euros es más difícil de hacer y de gestionar que uno de 1.000 euros. Obviamente. Lo cual no tengo un beneficio por no pagar, ¿no? Pues en este caso, si yo me desplazaba a Madrid, que es un poco lo que venía, yo dejaba de hacer esos siniestros, con lo cual dejaba de facturar y el sobrecosta, además de ir allí, hoteles, etc. Y no entendía como alguien que estaba allí en Madrid, no iba, no te digo todos los días, pero una vez al mes, una vez cada tres meses. Sí. Y a lo mejor estuvieron 20 años sin ir. Pues ahí es donde yo digo que los gallegos creo que lo que hacemos es compensarlo con otras posibilidades que nos da el... Yo tengo muy claro que Galicia tiene una serie de handicaps a la hora de emprender que no lo tiene en otras comunidades, por razones incluso coyunturales del propio país. Y luego pienso que los mejores empresarios gallegos se han ido fuera ya hace muchos años. El talento, las personas con capacidad grande en otras épocas que no es ahora se han ido fuera. Y ahora pues digamos que vivimos la época del... Como no se promueve el emprendimiento y como una persona que está en la universidad o hace un ciclo no se plantea o poco se plantea en emprender, mientras no cambie eso realmente yo siempre he dicho que era la mayor riqueza de un país y que puede tener desde el punto de vista económico, que es gente formada y con ganas de hacer cosas por su propia cuenta. No sentarse a esperar a que le venga, a que salgan las nuevas oposiciones para el año que viene. Y no en el económico solo, Ferreira. Es también a nivel cultural y a nivel de todos los sentidos. Un país que tiene emprendimiento está mucho más expuesto al mundo. Es decir, está en mucho más contacto con otros países, tienen ideas de fuera para adentro. No es un país en el que estamos aquí encerrados y nos retroalimentamos en nuestro conocimiento, en nuestras carencias. A un país en el que hay emprendedores, el emprendedor lo que busca siempre son ideas de fuera, traer gente de fuera. Tira de la tecnología, del I más D, de todas las sinergias, claro. Pero bueno, aquí es lo que tenemos. ¿Y qué entiendes por eficiencia tú? Eficiencia, pues todo aquello que no derrocha, que busca evitar el derroche. Le voy a mencionar a un político, Feijó, que no es precisamente, no lo digo porque le admiro ni mucho menos, o sí, dijo en una campaña que él lo que pretendía era hacer más con menos. Yo es que creo que es la definición de eficiencia. Hacer lo máximo con lo mínimo, llevado a los extremos, claro. El problema de eso es que para poder llegar a eso, y hilando un poco con lo que comentabas al principio del fracaso, para poder hacer eso necesitas tener menos. Hombre, a ver, ahí... El que tiene siempre, por mucho que se esfuerce, no va a conseguir la eficiencia. Pero el buen empresario, aún a pesar de tener medios, ponemos el caso de esta munición nacional que hace camisetas aquí en Galicia, por muchos medios que tiene, y tiene muchos medios, joder, se lo toman todo a pecho, ¿eh? Sin duda. Hasta el último centavo, ¿eh? Sin duda, además es que me estás poniendo uno de los mejores, no, o el mejor ejemplo que puede ser. Es el que tenemos, por eso que tenemos aquí. Está claro, está claro. Entonces, la eficiencia es la capacidad, joder, de... ¿qué problema hay? Que, bueno, el problema es decir, Galicia no compite con Galicia. Galicia compite con otras comunidades autónomas que están en España. España compite con el resto de países europeos. Y Europa, y España, y Galicia, y La Coruña, y Vigo, y Orense, y Pontevedra compiten con el mundo. Entonces, si tú tomas medidas, como la que está pasando ahora mismo, que quieren reducir la jornada laboral a 37 horas, punto 5, eh, ta, 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 fenomenal, bien. ¿Y qué pasa con la eficiencia y la competitividad? Está claro. ¿Ganamos competitividad con respecto a otros países? Está claro. Ese es el problema. Sí, sí. Pero, bueno, aquí, en el mundo que vivimos de happy flower y totalmente wokizado, pues no, no importa. A mí, tampoco sé, es decir, desde el punto de vista del empresario, es decir, que bajen dos horas y media el horario laboral en una semana. La mayoría de empresas que no tengan unos horarios fijos, como puede ser un bar o una tienda, no es un problema enorme. Da igual. No es un problema enorme. Lo que pasa es que va a bajar tu rentabilidad, va a bajar tu capacidad de motivar y de pagar más a los empleados que esto merecen. Entonces, lo que estamos consiguiendo es que haya una gran clase baja. En lugar de existir una clase muy baja, baja, media y alta. Aquí más joden, literalmente, joden es a las empresas que tienen empleos o que generan empleos de menor valor. Que se les paga por un horario. Yo, a mi gente, siempre le he dicho que yo no pago por horarios. Porque cuando una persona trabaja conmigo por horario, pues es una persona de baja cualificación. Una azafata, que no tengo nada contra los azafatas o los azafatas, una limpiadora, una persona de su cualificación, desde el punto de vista laboral, es baja. Ahora, si tú tienes un responsable de producción, un jefe, un director de personal, una persona responsable de cualquier área, tú estás de coña. No estamos hablando de horarios. Haz tu trabajo. A mí me da igual. Es decir, porque ¿quién mide? Hay personas que son más eficientes en unas cosas y otras en otras. Tú tienes que medir tu propia eficiencia personal. Y no estamos siempre en el mismo modo. Una persona no está igual un día que otro. No tiene la misma gana, la misma limpiadora. Ya no te digo de días. Hay épocas en las que estás con menos capacidad de desarrollo, por ejemplo, un informático. De darle a buscar el error que no somos capaces de encontrar y de repente un día viene y en dos horitas lo han encontrado. A ti mismo te pasa, ¿no? A ti mismo te pasa que estás trabajando de noche, hasta últimas horas para preparar algo y ya llega un momento que te embotas, te levantas por la mañana y resuelves lo que estabas embotado en 0-5. Es decir, que no, que ni siquiera dices, joder, pero ¿cómo no tal? En mi caso, justamente, además hago lo contrario. Yo todo lo que se me, a lo largo del día, todo lo que no soy capaz de terminar, que normalmente son pocas cosas. Hablo de temas muy concretos y a lo mejor muy complejos a nivel mental, sobre todo. Dejo que pasen la tarde, estoy con mi hijo, estoy con Bea, con mi pareja, ceno, cuando se van a la cama ellos, ahí me cojo yo el ordenador. Y en esa media horita en la que no hay ruido de ningún tipo, incluso a veces no hay ni luz, solamente la de la pantalla, es cuando digo, venga. Ni ruido rosa. Se la vendo. Bueno, ¿y la competencia? ¿Te ayuda a mejorar? Sin duda, sin duda. ¿Tu negocio también hay competencia? Muchísima. Mi negocio es un negocio muy... Talibánica. Fijadista. Nos van a banear el vídeo este. No, el problema de mi negocio es que no hay negocio nuevo, lo que hay es el mismo volumen de siniestros, todos los años más o menos. Puedes decirme, no, pero es que cada vez hay más pólizas ya, pero cada vez las compañías mandan menos peritos. Si antes lo mandaban al 100 o al 80% de los siniestros, ahora nos mandan a un 20. Con lo cual, aunque haya más pólizas cada vez, a lo largo de los años, también, que no son muchas más, también baja el número de siniestros que nos asignan. Entonces, y el negocio funcionaba antes. Ahora mismo hay, si entra un nuevo gabinete o un nuevo perito, todos los siniestros que haga ese perito se los han quitado. Y eso es lo que yo sufrí desde el principio. Lo que yo sufrí como es ser la persona que yo robaba y trabajaba a otros. Entonces, la competencia que decías tú, talibánica, no, pero es una competencia muy caníbal. En el sentido de que si yo estoy consiguiendo un cliente, ese cliente ya tenía este servicio. La tarta es la que hay. Es la misma. Luego, si viene un huracán, la tarta es más grande, pero es la tarta. Pero la tarta de los meses normales, que es decir, si no vienen huracanes ni nada, es la misma. Y entonces somos... A ti te van bien los huracanes. Hombre, claro. Los vendavales, sí. De hecho... Pero van a venir profesional, sin duda. Está claro. No los deseas, pero tampoco te vas a poner a llorar. No, pero cuando los veo estoy más nervioso que el que los vende entre diario y dice, ay, pues mira, un... Pues mira, a ver si tira por ahí algunas cositas y tal, igual. Exactamente. Entonces, lo que decías de la compañía de la ciudad, ya te digo, es delicada. Porque, bueno, yo al final empecé hace 12 años y fuimos creciendo cada vez. O sea, a cada año. Y entonces, pues, te buscas mucha gente que no le gusta que estés ahí. Y, bueno, pues... Como ves, vamos tocando palos que están relacionados con el emprendimiento. Ahora me gustaría que me hablas de los bancos. ¿Cómo es tu relación con los bancos? El banco es un... Un mal necesario, ¿no? No lo sé, yo no quiero llamar mal tampoco. No. Porque es necesario, pero es algo necesario. Sí, a ver, yo pienso que las empresas cuando va todo perfecto y maravilloso, que suelen ser cíclicos, o sea, son momentos cíclicos, pues con los bancos es una maravilla, ¿no? El problema es que, como dijo nuestro amigo Mario en el primer podcast que hicisteis, te dan un paraguas cuando sale el sol, ¿no? Claro, y te lo quitan cuando llueve. Y te lo quitan cuando llueve, efectivamente. Entonces, ellos hacen su labor, el problema es que no sea transparente, quiero decir, que te esperes de ellos algo que ellos saben que no te van a dar cuando te hace falta. Si tú sabes las condiciones del juego desde el principio, pues ya está. Entonces, la primera vez la culpa es de ellos, la segunda ya es tuya y la tercera ya no debería de suceder, ¿no? Tal cual. A ver, los bancos venden un producto muy apetecible, que es dinero. Sí, absoluto. Entonces, conociendo que no todo el mundo es honesto y honrado y que no todo el mundo, unos por acción y otros por omisión, no pueden cumplir, en algunos casos, hostia, los que salen perdiendo son ellos, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una pena porque, yo no lo viví, pero me lo cuentan mucha gente, la relación que había antes con los bancos era muy distinta. Sí, totalmente. Ahora es un robot, una máquina, un sistema informático, el que decide si te dan o no ese préstamo. Y antes era el director de la oficina o de la zona, ¿no? Entonces, claro, un robot no huele lo que sucede en la ciudad, no huele lo que pasa con esa persona, y un director, si hace bien su trabajo, de los de antes, no de los de ahora, que les mandan vender seguros, precisamente, sabía si ese empresario era o no de defiar, si en principio las cosas se iban más o menos bien. Pero bueno, está claro que hay gente que son una maravilla engañando y vendiendo humo, ¿no? Pero bueno, eso entra dentro del... Luego hablamos del humo. Del humo, sí. De las personas humo. De las personas humo. Aprovecho para honrar la memoria de Carlos Parrado, el primer director de banco con el que trabajé, fallecido hace poco tiempo, un hombre de Melide, un tío extraordinario, que tenía el olfato del director de los años 80, que sabía que cuando un emprendedor o una empresa iba bien, te ayudaba y te preguntaba e incluso se saltaba un poco. Era un director del banco Pastor, un banco maravilloso que había en Galicia, que era el que apostaba realmente por el tejido empresarial, contrario que otros bancos, cajas, etcétera, era el banco de las empresas. Y que me decía, en aquella época yo tenía una póliza de crédito y claro, los crecimientos eran brutales, porque claro, cuando empiezas... y claro, la verdad que a mí me fue muy bien en los ocho, yo emprendí en el 86, pero empecé ya en el 87, 88, me iba muy bien y tenía crecimientos de un 300% anuales, ¿no? Y no había manera de... claro, si ibas al banco pedías una póliza de crédito de un millón de pesetas o de dos millones de pesetas y yo tengo estado en esa póliza en ocho, nueve y diez millones de pesetas que me cobraban los intereses correspondientes, pero yo no podía parar y el director me lo concedía. Y cuando iba a tener una auditoría del banco, me llamaba por teléfono y me decía, Ferreiriña, por favor, tráeme cartos, tráeme cartos que me veñen os da central, tráeme cartos. Y ahí iba yo, venga, cobrar, venga, pum, a tratar de que la póliza, en vez de estar en descubierto, no en descubierto, porque te cobraban, en seis o siete millones, pues que estuviera en cuatro o cinco y tratar de ampliarla al año siguiente, con las cuentas, con la cuenta de resultados del año siguiente, la tributación y tal, ¿no? Y esos eran los bancos de antes. ¿Y la conciliación? Tú que ahora eres padre, el autónomo y la conciliación. Bueno, el autónomo, precisamente, todo esto de la conciliación ya lo vivía antes. La conciliación del autónomo es ahora igual que la que era antes, es decir, es la de tú te organizas, pues si yo si ahora mismo mi hijo se pone enfermo y ya quiere buscarlo a la guardería, posiblemente si yo no tengo una reunión importante, el que vaya a ir sea yo, mi pareja, que es asalariada, con lo cual, pues ya supone el pedir permiso a alguien, yo no tengo que pedir permiso a nadie. Entonces, el autónomo siempre tuvo conciliación. ¿Qué pasa? Es una conciliación en la que, al igual que es muy ágil, también es muy laxa en el sentido de la conciliación, que es que, pues puedes estar con tu hijo y estar contestando una llamada de trabajo, pero es que si no puedes hacer eso... Sin herencia. Claro, es que, y tampoco es negativo. Es decir, es negativo el momento en el que no puedes disfrutar de... O me estás teniendo con tu mujer y con tu hijo. Claro. Y estás ahí y te dices una llamada, es una putada. Exactamente. Pero si pasa una vez, no pasa nada. El problema es que pase todos los días, un día sin ya no. Pero hay que entender que el autónomo, pues tienes un proyecto, es un trabajo, pero al final es un proyecto y los proyectos... Un proyecto de vida. Exactamente. Y si el proyecto fuese aprender a tocar la guitarra y hacer un concierto, la gente se lo tomaría como, jo, va, es que mira, va con la guitarra a todos los sitios, es que no pierde un momento de componer o de practicar. Pero cuando es profesional, que es el proyecto del autónomo, está mal visto que de repente pues yo me tengo ido a una despedida de soltero con los amigos a las Islas Canarias y me llevé el portátil de un fajo así de expedientes porque venía de una dana que había habido en Alicante, creo que fue en 2016 o 2017, más o menos esto. Y yo por la mañana me levantaba, trabajaba hasta las seis de la tarde o hasta las cinco y luego me iba a la despedida, nos fuimos como unos cuatro días, al carramal. Fue una buena despedida. Fue una buena despedida, sí. Y mis amigos no lo entendían. ¿Quién despedido el tío? Estaba... sí, sí. Y mis amigos no lo entendían, ya sabían que trabajaba mucho, pero ahí es donde se dieron cuenta de decir, joder, este tío qué hace. Bueno, pues forma parte del mundo del autónomo, ¿no? Cuéntanos la tecnología que utilizas para qué te hace ser más eficiente y competitivo. Eso fue una máxima desde que empezamos. De hecho, yo claro, al final yo empecé a trabajar con lo que había aprendido en el gabinete de mi tío, que aunque era un gabinete relativamente pequeño, para aquel entonces para mí era lo máximo a lo que podías aspirar, ¿no? Y yo entonces, cuando era yo solo, yo ya tenía una base de datos donde registraba todos mis encargos, con una carpeta en el ordenador de cada uno de los encargos, con toda la documentación metida, todas las gestiones realizadas. Y claro... Ese ingeniero te valió para eso, por ejemplo. Y me decían mis otros compañeros, pero José, es que pierdes un montón de tiempo. Yo, pues es que no sé hacerlo de otra manera. Lo había aprendido así. Y eso fue un poco el principio, ¿no? Desde ese momento hemos hecho un desarrollo propio, un RP propio de gestión de siniestros. En el 2018 ya empezamos también a desarrollar una aplicación para videoperitaciones, para peritar en cualquier sitio del mundo. De hecho, en el 2020, en el COVID, pues eso fue en donde explotó ese tipo de peritación. Y nosotros ya teníamos nuestro sistema propio desarrollado. Y de hecho, hace unos meses, hace dos meses más o menos, he constituido una sociedad, una startup, porque lo que habíamos hecho es que estos dos software que hemos desarrollado para nosotros, hacerles un pequeñito cambio para que se pueda ofrecer tipo SaaS y para empezar a comercializar. ¿Y lo habéis empezado a comercializar? Ya lo están usando desde el principio en la de videoperitación, porque yo se lo ofrecía a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, otros gabinetes pequeños. El RP todavía no, pero bueno, sí que hemos tenido gente interesada y lo que pasa es que, claro, hasta que no hiciésemos ese cambio a venderlo tipo SaaS y por módulos y quiero contratar el módulo de facturación o módulo de citas, nosotros al principio lo teníamos todo. Entonces, hemos tenido que hacer un poco hacia atrás y hacer unos pequeños cambios y mejoras. Y eso estamos todavía en fase de terminarlo. Eso es un friki, yo lo conozco y le gustan las cosas, estamos siempre hablando de cosas nuevas, de app, de no sé qué, de dispositivos y tal, sí, te gusta y eso lo traslas en el trabajo. Sí, eso es, de hecho, en esos momentos que te decía al principio durante el día que no encontraba la manera de solucionar un problema, pues lo que hago es me meto en estos proyectos que son los que me pasan las horas y no me doy cuenta. Me dices últimamente, joder, José, es que nunca vienes aquí a Nordese a comer porque estoy metido en estos temas informativos a tope, haciendo pruebas piloto y pues con ideas también de esta startup de otro pequeño proyecto que estamos ahí a ver si lo conseguimos lanzar, pues se me van las horas. ¿Y tú crees que en España se implementa la tecnología como debiera? ¿Las empresas están tecnologizadas? ¿No o sí? ¿Tú, en lo que te mueves tú? No, en lo que me muevo yo no, en los grandes gabinetes, no hay duda, pero muchos de ellos no, pero en general no. No, y es que se hace mal, se hace mal. Estos planes que hay ahora mismo de digitalización. El kit digital. El kit digital. ¿Eso qué es? El kit digital. Es una tontería a la hora de, o sea, quiero decir, le servirá de mucho a algunos. Nosotros lo hemos pedido para hacer una página web y yo esa página web voy a hacerla igual. A mí, yo lo siento. Pero es que hay gente que no tiene que tener una página web. Yo no creo en las subvenciones. Yo no creo que el Estado le tenga que pagar a nadie por implementar tecnología. Y si quieres hacer una subvención hazla, pero no le cobres impuesto. O sea, en vez de coger, que te doy no sé qué, no, mira, esta empresa estatal cumple los parámetros, en vez de cobrarle el 25% sobre los beneficios, pues le cobro el 15% o le hago una bonificación en la seguridad social o le hago tal. No es necesario, porque el otro día me contaba, hay aquí algunas empresas tecnológicas, aquí en Nordés, hay muchísimas empresas tecnológicas que están hoy por hoy viviendo el kit digital. Una de ellas que ya conozco cerró, porque ha hecho tantos kits digitales que, como le pagan, como le pagan, pues no cobran. Y al no cobrar, si no hay circulante, pues no pueden sobrevivir. Entonces, eso es una auténtica locura. Es que en lugar de dar el dinero, facilita para que la gente pueda hacer I más D en su empresa, pero es que ya solamente el justificarlo tira para atrás. Nosotros hemos hecho estos desarrollos y no hemos hecho nada de I más D, porque una, en el momento en el que empezamos a hacerlo, éramos muy pequeños como para plantearnos nada de eso y dos, pues que ahora mismo nos hemos dado cuenta de que si perdemos el tiempo en documentar todo de la manera que nos hace falta para poder llegar a beneficiarnos de algo, pues nos va a paralizar el proyecto un montón. Y no tenemos tiempo ahora mismo. Y luego, hay una cosa donde batieron el récord que es, saco el kit digital, empiezo a pagar a la gente para que saque una página web. Estamos en el 2024. Una página web, una página web, como decía el otro. Y luego, como tengo pasta y no la doy consumido, me invento el kit consulting. Es decir, implemento primero la tecnología y luego pago la consultoría. Es que es absurdo. Es que tú piensas que además en el kit digital las empresas que te lo ejecutan y te lo gestionan, te dicen, no, es que ya sé que este precio de página web es más caro que el de mercado, pero es que como hay tanto trabajo de justificación, entonces lo que me están diciendo es, de los 2.000 euros, tú si me vinieses por fuera yo te cobraría 1.000 euros, pero es que hay otros 1.000 euros que tengo de gestión de justificar la subvención. Entonces, es que nos hemos vuelto locos, ¿no? No tienen ningún sentido. Ningún. Y luego, que es que no todo el mundo necesita una página web. Es que nos hemos vuelto locos hasta en eso. No todo el mundo necesita una página web. Para nada. Necesitas un buen perfil de Google, un buen perfil de LinkedIn, o de Facebook, o de Instagram, o de TikTok, pero no necesitas una página web. Es la hora del café, José. Muchas gracias. Y incluso de los pinchos, ese es el mío. Ah, sí, por favor. El tuyo es con leche también. Con leche fría, échame leche fría y ya está. No, pues te viene con sacarina y todo, que es una chica muy eficiente. Entonces cogen y te ponen, te ponen, es decir, es que no vale para nada. O sea, ¿qué necesita un fontanero, un carpintero? Claro. Herramientas que le permitan, por ejemplo, faturar rápido, hacer una toma de requisitos rápida, hacer un presupuesto rápido. Posicionarse en Google. Posicionarse en Google para ese anuncio. ¿Para qué necesita una página web? Para nada. Un buen perfil en Google con unas fotos y ya puedes ofrecer servicios. En Facebook. El WhatsApp Business. O el LinkedIn. Sí, sí. Un WhatsApp Business bien configurado, con sus etiquetas, su formulario de presupuestos, su catálogo. Claro. Está claro. Muchas gracias. Así está perfecto. Gracias. Pues nada, macho, que es así. Yo no creo en las subvenciones. No creo nada en las subvenciones. De hecho, en mi grupo no nos presentamos a ninguna subvención más allá de algo que sea. Si contratas a un tío que viene del paro, tiene más de 50, te bonificamos en no sé cuánto. Que te lo da la Cámara de Comercio, te lo da no sé quién. Eso me parece bien. Son subvenciones directas. Tardan, pero te las acaban dando. Pero lo demás... Yo, Ferreira, con las subvenciones he tenido, mira, unas experiencias malísimas. Yo empecé, ahora tengo 36, empecé en el 2012, pues empecé con 24 años, ¿no? Con 26 años. No, 24 años, pero... Era bastante carne de cañón de subvenciones para nuevos autónomos, nuevos proyectos de jóvenes empresarios y tal. Bueno, yo pedí una subvención durante dos años seguidos para subvencionar los equipos informáticos que me daban, creo que era el 20 o el 30%. Ya no recuerdo lo de hace mucho tiempo. Yo hice una inversión importante porque me gusta mucho la parte tecnológica y todo esto. De hecho, el ordenador que me compré para trabajar en el 2014, en el 2015, perdón, cuando abrí mi primera oficina, es el que sigo teniendo ahora y es el que uso yo. Es el mejor ordenador de la oficina a nivel de capacidad. Yo ampliándole RAM, ampliándole un disco SSD, ampliándole tal, pero es el que usamos ahora. Pedimos una subvención, nos la conceden, pero no te la dan por falta de dinero dentro de la subvención, ¿no? Al año siguiente la volvemos a hacer porque seguimos ampliando, en este caso abrimos la oficina, compramos los muebles, tal y cual. Hablamos de subvenciones en las que yo me gastaba 10 y me daban 3. Pues lo mismo, te concedemos la subvención, pero por falta de fondos no te la podemos dar. ¿Qué significa eso? Estamos tontos aquí, ¿cómo que me concedes pero no me lo das por falta de fondos? Dime que no me concedes, pero lo que no puede ser es, te la concedemos. Y después sacamos una noticia, se han concedido 300.000 subvenciones, ya, pero ¿cuántas habéis pagado? Es que no tiene ningún sentido. Las subvenciones al vehículo eléctrico, una vergüenza, las subvenciones a las instalaciones fotovoltaicas, una vergüenza, es decir, que es una constante... Nosotros las únicas subvenciones que hemos tenido, y tal vez en mi empresa, o sea, en mi grupo son 5 empresas, que aunque solamente fuese por roce, alguna podríamos haber pedido. Solamente nos han concedido una del ayuntamiento, o sea, del consello de Lugo, con el COVID, y nos subvencionaron seguros sociales durante 3 meses de los empleados que tenía dados de alta en la oficina de Lugo, de los meses en los que no se pudo trabajar, etc. No me acuerdo exactamente las condiciones, creo que nos llegaron a dar 2.000 euros o 3.000 euros. La única que nos han dado en los 10 o 12 años. No sé, ¿y qué opinas de la brecha digital? ¿Tú crees que existe? Muchísimo. Que hay muchísimo, ¿no? Muchísima brecha. ¿Y en tu sector también? ¿Te afecta a tu...? Mucho, mucho. De hecho, en mi sector hay un programa también generacional, no hay recambio, no hay nuevos peritos, porque no es una profesión que se haya cuidado, está yendo de cadencia a las condiciones, etc. También siento que van de cadencia a las condiciones, pero es que deberíamos de solventarlo con tecnología, digitalizando los procesos. Entonces, claro, si a eso le sumamos que hay muchos peritos, de hecho, el otro día vi una estadística, creo que el 50%, me lo estoy inventando, pero ronda la por ahí, el 50% de los peritos tenían entre 50 y 60 años, o 50 y 65, o una cosa así. Claro, esa gente, mucha de ella es muy avanzada a nivel informático, pero mucha de ella no, porque no le hizo falta hasta ahora, hasta los últimos años. El perito es una profesión donde haces mucho trabajo de campo, en la calle, y luego haces mucho trabajo en la oficina. Y el de la oficina es un trabajo muy básico. Es entrar en plataformas, leer correos, pero claro, en cuanto ya te cambian un poquito más los sistemas, y si tú no te has formado por fuera, o porque te gusta la tecnología, pues es difícil entrar. Y nosotros nos está costando, por ejemplo, tenemos el ERP montado, con diferentes procesos y mejoras tecnológicas, y hay peritos que tenemos colaboradores que ya tienen una edad, o no tienen una edad, pero nunca han trabajado mucho con la informática, y son muy lentos. Lo que yo les doy para que sean más rápidos, les hace ser más lentos. Más lentos. Los procedimientos, los procesos. Hay una brecha digital brutal, y yo la veo entre los muy jóvenes, son muy ágiles con el móvil, pero a nivel informático, pues el típico ejemplo de que tienes dos monitores, y no redistribuyes bien las ventanas, yo para eso soy muy cuadriculado, como ingeniero que soy. Y a mí me gusta que tengas bien distribuidas las ventanas entre los dos monitores, para ser más óptimo, ¿no? Es suficiente. Y vas y de repente ves que tienen en un monitor tres ventanas, pero no todas abiertas, sino una aquí, otra aquí, otra aquí, y en el otro una entera, que es imposible ver un PDF con una pantalla entera, o sea, ocupándolo entero, porque solamente vas a ver las cuatro primeras líneas a una letra enorme. Bueno, pues esas cosas te las encuentras a gente muy joven ahora, con menos de 25 años. Ya son nativos digitales, deberían haber... O gente de más de, ya te digo, de más de... En mi caso, que tampoco yo al final tengo 20 empleados, no es un ejemplo muy grande, pero de gente de más de 50 que no tuvo mucha necesidad de digitalizarse. Hay gente que tengo en la empresa, de hecho, se nos va a jubilar este año en la empleada, la primera empleada que se nos va a jubilar, con 67. A mí no se me ha jubilado nunca ninguno. Estamos a punto alguno, ¿eh? Y informáticamente hace lo que le requiere el trabajo, sin ningún problema. ¿Y la IA qué? En tu trabajo. Ahí también es otro de las temas donde estoy últimamente dándole... Pues... ¿Te facilita? Sí, pero puede llegar a ser un peligro, sin duda. Char GPT. O sea, nos va a optimizar tanto, creo yo, si se... Te va a canibalizar tu producto. Efectivamente. Va a seguir siendo necesario que un técnico diga lo que está pasando, pero si le quitamos todo el trabajo de alrededor a ese técnico, ese técnico va a poder hacer mucho más trabajo en un solo día, ¿no? Entonces va a canibalizar, sin duda. Que, a ver, al final es lo que te decía antes también, si lo juntamos con que hay un problema generacional, con que, pues, cada vez mandan menos perito, bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar? No se sabe, pero que sin duda ha llegado para el transporte, digamos. ¿Y el teletrabajo lo utilizas? Lo estamos utilizando ahora con una empleada, no de forma continuada, sino de forma alterna, que es para conciliación. Ahí yo tengo muchas opiniones enfrentadas. Por un lado, me parece que es muy válido, de hecho, mi pareja trabaja desde casa, trabaja para una empresa alemana y trabaja todos los días desde casa. De hecho, no hay oficina en España, en la empresa. Y es una maravilla, claro. Es una maravilla por la libertad que te da, pero también es cierto que no tienes una relación con tus compañeros de trabajo, que eso es una pena también. El problema del teletrabajo es el teletrabajo impuesto. Quiero decir, yo hay empleados en mi empresa que pueden trabajar desde donde quieran. Pues un perito al final también, ya te digo, como están haciendo visitas y luego que gane el informe desde su casa o no. La mayoría quieren venir a la oficina. Yo soy de la opinión de que el teletrabajo es el mayor enemigo que tiene el empleado. Y la gente no lo concibe o no lo entiende así. Si tú me demuestras que puedes... A ver, hablo siempre de trabajos, no de una calificación baja, o sea, una cualificación baja, pero que no requiera mucha especialización. Trabajos en los que tú, si una persona se marcha, en dos o tres meses formas una nueva. Ese tipo de trabajos, al final son el 50% de los trabajos de las empresas del día a día y las empresas pequeñas. Yo no tengo un ingeniero senior con 35 años de experiencia y que cobre 150.000 euros. Yo no lo tengo. Eso lo hay en las empresas multinacionales y muy grandes. En la empresa pequeña, pues yo una persona que sea del equipo de atención al cliente, que hace, recibe llamadas, con ciertas citas con los asegurados, solicita documentación. Si tú me demuestras que ese trabajo puedes hacerlo desde tu casa, me estás abriendo los ojos para decirme, vale, es que realmente puedo hacerlo desde cualquier sitio. Siendo que en nuestro caso, con las entidades aseguradoras, tenemos ciertos contratos de privacidad, nos requiere unas conexiones desde diferentes IP solamente para dar acceso a su información. Al final nosotros manejamos mucha información muy delicada. A veces vamos a ver un siniestro en tu casa, se hace una ruta de una tubería y no pasa nada, pero a veces vamos a ver un siniestro de alguien que se cae por una ventana en el patio de luces y ha fallecido. Y entonces, pues, hay unos daños. Y tenemos datos de esa persona, una serie de informaciones que te pueden llevar a dar a ver si está cubierto o no. Bueno, entonces, tenemos esa cierta limitación. De ahí también que fomentemos el trabajo desde la oficina para evitar tener que seguir desarrollando cosas nuevas y sistemas que no se exijan mucho por parte de la empresa. No tenemos ese nivel todavía. Pero un poco a lo que te iba antes, si tú me demuestras que puedes trabajar en cualquier sitio, pues a mí me abres los ojos y digo, pues, y si me lo puede hacer cualquier persona desde cualquier sitio... Eso te iba a preguntar ahora. ¿Por qué no tengo alguien en el país? ¿Por qué no he contratado alguien en Buenos Aires? ¿O en Perú? O que ya sé que lo estás haciendo, pues no me lo has contado, ¿no? Efectivamente. Yo tengo ahora mismo a la responsable de marketing de la empresa, que está en Argentina. Es una persona que tenía muchísima experiencia en Argentina. Bueno, digo responsable de marketing porque no hay nadie más. Entonces es la responsable de que se dé la parte de marketing, ¿no? Pero, pues, al final es una relación de colaboración que empezamos con unas horas y hemos ido aumentando las horas y yo soy su cliente principal a la hora de... Y te va bien y estás contento. Estoy encantado. Estoy encantado. Yo le doy unas condiciones laborales que para ella son superiores a la media en Argentina. O sea, superiores a la media dentro de su trabajo. Ella está encantada, tú también. Exactamente. Y es que hoy en día si realmente a mí me hace el trabajo hay una pequeña diferencia horaria, pero bueno, con un poquito de esfuerzo de ella y un poquito de holgura por mi parte a la hora de decir, bueno, pues yo sé que antes de las 11 o de las 10 esta persona no está disponible. Pues no pasa nada. Igual que me pasaría con un empleado si me dice yo es que hasta las 10 no puedo venir porque tengo que conciliar. Pues no pasa nada. Entras a las 10 y sales más tarde y ya está. Increíble. Pues eso, efectivamente, ese enfoque... Eso es un peligro. Ese enfoque... Eso es un peligro. Es muy interesante porque si tú te teletrabajas hay un mundo por ahí donde el salario es la cuarta parte que aquí que a lo mejor están dispuestos y se comen el mundo porque necesitan trabajar. Está claro. y es gente muy preparada. Sí, sí. Yo la verdad que era un total desconocido de esto. No tenía ni idea. Además, lo has hecho por una aplicación. Empecé con una aplicación buscando, ya te digo, para un proyecto puntual y encontré a esta persona y la verdad que me... Una especie de Tinder de profesionales. Sí, es WorkCana en este caso. Hay varias, ¿eh? WorkCana, sí. Tengo Jumper. Y la... Por indicación tuya, me lo hice. Y hay muchísima... Sí, a ver, hay un poco volviendo a lo de hace un rato. No, hay mucho humo. Sí, pero es que también lo tengo yo aquí. Quiero decir... Con la libertad que tienes de que al final esto es... Mira, hazme este trabajo. Incluso tú puedes negociar. Hazme este trabajo. Dime lo que vas a cobrar. O yo ofrezco esto y la gente pues se postula, ¿no? Ya te digo, yo estoy muy contento. Estamos muy a gusto trabajando, creo yo. Tanto Dayana como yo, que es la chica esta. Y la verdad que muy a gusto. Bueno, a ver, vamos ahora a un bloque ya... ¿Cuánto llevamos? Bueno, vamos bien. Un bloque que yo hago una serie de preguntas y tú me contestas, como por ejemplo la primera. ¿Qué opinas de la suerte? ¿Cuánto depende el éxito de la suerte? Pues aquí voy a... a irme a una frase que me dijo un día Antonio, el socio de Mario, que me gustó mucho, de Mario Barcenilla, que decía... Joder, a mí me dicen... Joder, Antonio, ¿cuánta suerte tienes? Y digo, sí, pues siempre me pilla trabajando, ¿no? Y me dejó muy marcada esa frase, ¿no? Dice, sí, es cierto que la suerte es muy importante, pero si tú no estás con los brazos abiertos esperando, la que en este caso es trabajando, la suerte va a pasar de largo y se va a ir a otro. Con lo cual, tú trabaja, no dejes de trabajar, que si te tiene que tocar la suerte, pues así te va a tocar. Si te tiene que tocar y no estás trabajando, no te va a tocar. Eso dijo Tiger Woods en una partida. Le dijo un periodista, oye, esos dos últimos hoyos, el verde y tal, tuviste suerte. Y yo, sí, siempre me pasa lo mismo. Cuanto más entreno, más suerte tengo. Efectivamente. Más suerte. Bien, es como cuando vas a una calle de, por ejemplo, de hostelería, ¿no? Y tal. Y de repente ves un local vacío, prácticamente, con dos o tres personas y justo enfrente un local lleno de gente, ¿no? Lleno. Sí, sí. Y dices tú, qué suerte, ¿no? Sí, sí, suerte. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo pasaste como cuando emprendiste? ¿Cuánto tiempo pasaste sin cobrar un duro? A ver, mi caso aquí es un poquito distinto porque yo al final, como te explicaba yo, nos pagan por encargo realizado. Yo es cierto que nunca... Ya tenías encargos. Claro. O sea, bueno, no, a ver, yo no me di de alta hasta que un cliente no me dijo, oye, voy a darte trabajo. Yo desde que volví de Bilbao aquí estuve seis meses buscando ese trabajo. ¿Se puede conseguir a trabajar? Bueno, tenía la edad también para poder permitirme, estaba en casa desde mis padres. Entonces, pues era el momento de ir a buscar trabajo, ir a llamar puertas. Cuando se me abrió una puerta, pues si me di de alta, no me acuerdo, el día 11 de marzo, el primer encargo me entró el 13 de marzo. Entonces, a partir de ese momento, luego tardé, pues 15, 20 días, un mes, desde que me empiezas a emitir la primera factura, es decir, ¿no? El problema mío o donde realmente empecé a sufrir eso yo fue cuando ya abres tu empresa, que la constituye en 2015, mi primera empresa, que empiezas a tener empleados. Y ahí es donde yo iría a esta pregunta de, ¿cuándo empezaste a ganar dinero? Pues todavía estoy en ello. Quiero decir, en el momento en el que ya tienes... No para 10 años. En el momento en el que ya tienes unas necesidades y unas obligaciones, perdón, todos los meses, ahí ya se jode el tema. Ahí es donde... Y el primer sacrificado siempre eres tú. Está claro, está claro. Yo soy el mayor acreedor de mi empresa. Y desde el punto de vista profesional en tu emprendimiento y tal, ¿te sientes solo a veces? Sí. Sí, es cierto que lugares como este no suplen mucho, ¿no? Pero bueno, al final... Eres como el último eslabón de una cadena, ¿no? Sí. Tienes un hombrón de llorar cuando no tienes para pagar las nóminas o un cliente no te paga. No tengo uno en el que llorar, sino que tengo diferentes brazos a los que cada uno le... ¿qué? Me desahogo con cada uno en una cosa, ¿no? Cuando es un tema laboral pues me desahogo con una parte, cuando es un tema económico con otra, cuando es un tema a lo mejor de orgullo profesional que esta cosa pasa con otra y de ese modo yo pienso que es más sano para mí y para la persona que podría sufrir todo, imagínate. Esa persona debería de estar en nómina y cerrarle a lo mejor parada, así. ¿Y cuánto fue la última que te cogiste en las vacaciones? Pues mira, ahí la verdad que ha sido hace poco. ¡Qué pillado! No, mira, a ver, es cierto que yo constituí la empresa en el 15, empecé en el 2013, 12, 13, mis primeras vacaciones las cogí en el 18, creo que fue, pero te hablo de que mis primeras vacaciones que yo trabajaba sábados todo el día, no, el sábado sábado toda la mañana y domingo todo el día, o sábado todo el día y domingo solamente por la tarde, o sea, estuve cinco años no trabajando durante medio día. Tomen nota. Sí, eso fue para ganar ese tiempo. Eso fue lo que me hizo adelantar por la derecha muchas cosas y aprender mucho muy rápido y valorar ahora cada día que, por eso un poco lo que decíamos al principio de a mí contestar una llamada, es que si estoy en una piscina con mis amigos o con mi familia y me llega una llamada, vamos, es un bendito problema. El problema es tener que tener la llamada en la oficina y no poder estar en la piscina unos días. Es que a veces no valoramos lo que hay, ¿sabes? Es que las fuertes de poder están en la piscina y coger una llamada. ¿Dime un empresario de referencia para ti? Empresario de referencia, es que tengo varios, al final... Uno, el más, el más... A ver, no te sé decir un nombre ahora mismo sin empezar a nombrar así varios, es que no sé. Quiero decir, por ejemplo, últimamente, además por recomendación tuya, estoy siguiendo mucho a José Lías, no me parece un empresario de referencia, pero me parece una persona de referencia. Quiero decir, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero igual que puede ser contigo o con muchos amigos, pero en cambio me parece que es de referencia porque nos está abriendo un melón que hasta ahora era totalmente oscuro o desconocido y está mostrando muchas cosas del mundo empresarial que la gente que se asaleaba ya ni se las imaginaba y los que somos pequeños pues no entendíamos o no veíamos del todo bien. Me parece que es de referencia por el hecho de hacerlo, no tiene ninguna necesidad. Ya que sacase el nombre de José Lías, yo nunca le he escuchado nada que no esté de acuerdo, que no le compre. Otra cosa es que diga, no, eso por donde pasa tal, pero no le... Ahora mismo no me acuerdo, pero sí que hay un par de cosas en algún vídeo, a ver, pero es que son muchos, no sé, es que estar de acuerdo con todo es... En mi caso es complicado. Yo te digo, no es que suscriba todo lo que dice, pero yo nunca he encontrado, por ejemplo, yo sigo muchos periodistas, escucho la radio, las prensas, leo artículos y no puedo decir de cualquiera de las personas que sigo o son líderes de opinión que esté de acuerdo en todo, el 100%, no. Está claro, estoy de acuerdo con unos en el 70, con otros en el 80, con algunos en el 90, pero hay una parte que no me gusta, pero yo te digo que yo jamás le he escuchado a este tío decir nada que yo no pueda decir, bueno, pues sí, es razonable, tiene razón. Ah, no, no, razonable sí, razonable es todo, está claro, hay cosas que yo comparto y cosas de las que no. No le importa decir que sí, que la pasta es importante y que oye, que decía Hallados en una entrevista, sí, joder, ¿por qué no vas a hablar de dinero? Habla de dinero, si tu objetivo es el dinero, hombre, también dice, es muy triste que tu objetivo en la vida solo sea el dinero, pero ¿por qué no vas a hablar de dinero y no vas a disfrutar de tu dinero? Eso también se lo escuché al campeón del mundo de motos a Lorenzo, y decía, joder, pues sí, a mí me gusta enseñar y decir, andar con mi lambo por la calle y no sé qué, no sé cuánto, estamos hablando de niveles que no tal, son empresarios, pero yo a José Ligas por ejemplo, sí que es verdad que ha puesto encima de la mesa una manera de ver el emprendimiento y yo creo que está haciendo cosas buenas, en el sentido de acercar a la gente, hace un espacio que se llama El café con José que recibe gente y le preguntan y tal, y luego esas preguntas luego también tiene digitalmente, evidentemente en su portal otra gente puede verlo, me parece bastante interesante, luego es un tío sobradete, es un tío campechano, pero... Sí, pero yo, pero no es, a mí me da la sensación, y sin embargo me vas a hacer la sensación de él, de que es un tío sobradete, de que ya era así antes, no es un tío que haya cambiado por la... A mí me das esa sensación, ¿no? Ya te digo, lo que me das, le valoro yo es que haya perdido el tiempo, que es un interés propio de marca personal, pero que es que ni la necesitaba, pero ha descubierto un velo enorme de cosas que la gente no entendía, o no... Fíjate, en la pirámide de Maslow él está en el nivel, él todavía es joven porque tiene, no llega a 50 años todavía, no le falta mucho, pero es un tío que ya pasó la fase, bueno, de comer, de tal, de tener prestigio incluso, y ahora lo que busca ya es un poco tener un leitmotiv en su vida y ir buscando un reconocimiento, ¿no? Dejar huella, ¿no? Dejar huella, legado, y yo creo que está muy bien, que creo que el tío hace un buen trabajo, luego, bueno, se ha rodeado muy bien de unos profesionales, creo yo, que le... No veas lo que le zurran en las redes, ¡pah! El típico deporte nacional, la envidia, es decir, un tío que tiene su helicóptero, el otro día vi yo un espacio en el que enseñaba, que me parece muy útil, por ejemplo, pues que es un helicóptero, iba pilotando su propio helicóptero, enseñaba, incluso iba con su instructor, me parece fenomenal, tío, porque incluso eso puede ser motivador, para que un tío coge, y dijo, pues ya me gusta dedicar a eso, tal, o que alguien diga que es lícito, yo quiero ser empresario y quiero llegar a tener un helicóptero, ¿por qué no? Oye, tío, después ya hablaremos de la pasta que tienes que hacer para tenerlo, o lo que es mantenerlo en vuelo, lo que te cuesta. Si no tienes una meta, entonces hacia dónde vas, es decir, las metas hay que ponérselas, hay los que nos las ponemos un poquito más, más cortas en el tiempo, pero siempre tienes una meta, y hoy en día, pues... ¿Y qué negocio te hubiese gustado montar que no te has montado? Eres perito, fenomenal, sinceramente, pues tú te gusta eso, porque tú lo pensaste y tal, pero si no fuera eso, ¿qué negocio te gustaría haber montado o incluso que a lo mejor algún día, como eres joven? Pues, mira, a nivel de negocio que puede ser interesante la respuesta para otros, la mayoría de negocios que he querido montar los he puesto más o menos o no en práctica, o sea, también tengo una empresa de centros de negocios, ¿sabes? Ahora estoy con la startup, tengo una empresa donde hacemos más que felicitaciones que no que vendemos servicios en toda la cadena de valor de la ocurrencia del siniestro. Lo que realmente me gustaría que no tiene ningún interés más allá que hacia mí, a mí me encanta la hostelería, me encanta, pero precisamente no he montado ese negocio porque sé todo lo que está por detrás, todo lo oscuro que hay por detrás y lo difícil que hay por detrás, pero realmente me gustaría haber tenido en su día, a mí me encanta la cocina, me encanta cocinar, me encanta comer un restaurante, una pizzería, una cosa así, pero porque me gusta hacerlo y me gusta dar de comer a otros, por eso digo que es una respuesta que realmente es la antítesis a la respuesta que mucha gente haría o se esperaría. Los proyectos que parecen más difíciles son los que intento llevar a cabo y este que parece fácil para mí es el más difícil y el que no creo que haga nunca porque mucha gente me lo ha dicho entre ellos y sé que es muy esclavo y en mi familia mismo hubo varios. ¿Y qué tres consejos le darías a una persona que tiene ganas de emprender? Bueno, tres o cuatro o dos. que tenga paciencia y tenacidad o sea que se ponga esas palabras encima de paciencia, tenacidad e intensidad a partes iguales todo. Que sea humilde pero que tenga su orgullo quiero decir humilde hacia adentro y con cierto ego y orgullo hacia afuera porque si no la competencia te come pero una vez que cierras la puerta del despacho y estás tú solo pues ser humilde y realmente pensar dónde estás lo que tienes que hacer para conseguir lo que tienes. ¿Y de qué tres peligros le advertirías? ¿Cuatro? ¿O dos? De los vendehumos de los vendehumos de de la la parálisis por análisis y de esto es lo más duro quizá pero de de que una empresa no es una BNG y lo mejor es despedir rápido si sabes que vas a terminar despidiendo o sin vamos Contratar lento o despedir rápido Sí, efectivamente y yo Hoy contratar ya es lento de por sí Bueno yo hago mal las dos cosas contrato rápido y despido lento y y por eso hago esta recomendación Eso te afectará la cuenta de resultados Efectivamente Efectivamente ¿Y cuáles son en tu emprendimiento tus tres principales recompensas? La libertad el orgullo profesional y el sentirme capaz de hacer lo que me apetece quiero decir yo tuve yo en el 2018 también el 2018 fue un año intenso para mí en el 2018 también fundé con otros dos socios más yo fui el último socio en llegar pero es cierto que se constituyó después ¿no? una startup de bueno era una una app y había inversores de Estados Unidos y tal y y eso fue lo que me abrió un poco los ojos es decir joder realmente todo es posible el tema es hacerlo porque yo lo veía en las películas o en la serie de Silicon Valley que es una serie que regovenía todo el mundo es brutal para eso dirías que hubiera empezado un garaje y ese proyecto había empezado en un garaje de salud joder que bien eso está condenado al éxito pues ya está cerrado o sea que pero como una startup claro pero me hizo un click en la cabeza porque fue cuando también inauguré el centro de negocios compré un competidor en Lugo a nivel pericial bueno el 2018 fue un año intenso quizá tenía que haber hecho las cosas más despacio más pausadas más controladas y no hubiese venido mucho mejor para estos años y una película evocadora de tu emprendimiento ¿viste alguna cosa en el cine que te evocara? Lobo de Wall Street o algo así no no es que como ya fui emprendedor desde pequeño no me no hubo ninguna película que me motivase a emprender más ¿sabes? no yo es que no concebía o sea quiero decir yo creo que si tuviese el salariado pues lo sería pero no sería feliz salvo que trabajase cuatro horas de salariado y tuviese el resto de la jornada para mí mis proyectos la tele y el cine es muy importante cuando en la infancia fíjate yo yo creo que ya lo conté alguna vez yo llegué al mundo de las radiocomunicaciones por una serie una miniserie que la protagonizaba Tele y Sabadas que se titulaba The Atlantic Affair eso era un niño de unos 10 12 años que iba en un barco y se había llevado una emisora de banda ciudadana escondida en la maleta a escondidas de sus padres que luego a la postre sería lo que salvaría el barco de un secuestro y eso me volvió loco tío y a partir de ahí pues cuando ya pues me hice radioaficionado muy joven pues yo tengo una pregunta ahora y es ¿en qué película has visto un perito? a ver hay alguna en Parfixion por ejemplo la figura del señor lobo es bastante perito llegaba y decía bueno a ver tenemos este problema bueno hay que hacer esto hay que hacer lo otro es un poco sí pero no hay pero la figura en sí de perito la hay yo te digo creo recordar que en Memento es que no me acuerdo ahora mismo de memoria pero no sé si era en Memento donde uno de los de los personajes era no era perito como tal pero bueno era como inspector para las pólizas de vida y tal y cual pero bueno es que no hay referentes pero sobre peritos no hay pero sobre siniestros hay un montón sobre siniestros sí que hay no tan duda ¿y un libro evocador? libro evocador yo no leo muchos libros ya te lo he hecho muchas veces me siento un ignorante en ese sentido bueno con H con H efectivamente leo mucho en internet muchos podcasts muchos blogs muchas páginas web pero libros la verdad y de hecho Bea siempre se ríe de mí porque dice joder es que desde que estamos juntos no te has terminado uno y yo joder algunos sí uno a lo mejor me he terminado no tiene por qué ser un libro de emprendimiento de la biografía de Bill Gates o de Steve Jobs no yo por ejemplo si me lo preguntaras yo te diría El viejo y el mar ¿qué te parece? ¿por qué? bueno léetelo porque es un es una es una una oda a la a la resistencia a la resiliencia a la tenacidad tú hablas de tenacidad ¿no? sí, sí la de Santiago ahí luchando contra el pez y tal cojonudo Hemingway anótalo es un libro que se lee rápido y joder pues te pone ¿vale? El viejo y el mar Ernest Hemingway muerto estuve en su casa yo en Cuba ¿así? sí, donde vivió él estuve allí la verdad que me gustó mucho ¿dónde era? en Cuba al lado de La Habana en un pobrecito vivía en un él le gustaba mucho pescar y tal por eso quizá escribió ese libro que es la lucha de un tío que salía a pescar todos los días a ganarse su vida y tal y un día salió llevaba tiempo sin comer y tal salió y pescó un gran pez un marlín tremendo y tal y fue la lucha contra él como acabó llegando sin él en fin no te quiero hacer spoiler que bueno bien ahora viene para terminar el bloque más importante que es yo te digo una palabra o dos juntas y tú me dices lo primero que se te viene a la cabeza luego ya te aviso que vamos a perpetrar un informe de todos los del Pozas y vamos a hacer una mezcla de todo lo que respondió agarramos un tal y será como una metralladora por ejemplo esto y tal entonces lúcete a ver sacrificio y compromiso empresario pasión necesaria entorno amigos y familia rentabilidad necesaria socios desconocido tecnologización obligado competitividad obligado aprendizaje aprendizaje diario tus trabajadores necesario necesario y fracaso y recuperación necesario es una respuesta bastante de manera es que necesario puede ser obligado o necesario como que no lo consigo sin ello qué es lo primero que te viene fracaso recuperación emprendimiento celebrar éxitos obligado escuchar a tus clientes recomendable bienestar físico y mental cíclico ética recomendable inclusividad necesaria sostenibilidad necesaria defenderte perder el tiempo renovación comedida tu legado mi legado el recuerdo el futuro esperanzador muy bien pues nada querido y entrañable amigo te vamos a entregar un futuro el diploma teófilo digo tecnófilo teófilo también podría ser porque y te nombramos un un miembro de honor de la estirpe de los emprendedores muchas gracias y y nada decir que que nada que este es José cuéntanos si quieres para despedirte alguna reflexión que quieras hacer o que quieras resumir sobre esto sobre el futuro sobre lo que tú quieras si desde el libro pues nada un poco lo el resumen de de esta conversación y de otras que has tenido ¿no? del que el que quiera emprender que se anime o sea que tome la decisión de intentarlo pero antes de intentarlo que frene un poco y que que se ordene ¿no? que se ordene que no se deje llevar por la por el ímpetu y y por el ya y ahora ¿no? y lo dice alguien que no es capaz de hacerlo o sea yo uno de mis problemas es ese que a mí si se me ocurre una idea ahora voy a estar cuatro o cinco o seis días o semanas hasta que me doy cuenta de que no es viable pero mientras no me dé cuenta voy a intentar ir a por ella y es bueno para compartirla tener opiniones eso es necesario para evitar que el fracaso llegue lo más tarde posible o sea evitar no intentar que el fracaso llegue lo más tarde posible pero por lo demás adelante bueno pues recordándoos que si queréis más contenido como este os suscribáis al canal y que le deis un like y y nada agradeceros a todos a José a ti primero y a todo el mundo pues estar aquí y escuchar a este humilde actor del teatro de la emprendimiento y la tecnología y no se olviden se me tecnologizan sobrevivir una manera de desistir tecnologizarse o morir y y y Gracias.